Tu ves tu amor 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 Pon el coro al mango, al mango Tu bello amor, tu bello amor Al mango pon el coro al revés, me estoy escuchando Tu bello amor Tu bello amor Tu bello amor Y la rica en bella Argentina Y la rica en bella 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 Y la rica en bella